De vera, de vera, de vera, de vera, hábito, hábito. Hábito, helicóptero, helicóptero, helicóptero. Hobby, 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 hobby. Corbata, corbata, corbata. Dolor de cabeza, dolor de cabeza. Dolor de cabeza, dolor de cabeza. Rico, rico. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Solo. 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 Todavía. 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 De vera. De vera. Habito. Habito. Helicóptero. Helicóptero. Hobby Corbata Dolor de cabeza Rico Tienda de comestibles Solo Solo Todavía Todavía Intercambiar 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 Salado 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 También 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 Clase 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 Jalar 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 Soplo 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 Empujar 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 Perezoso 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 Cuarto 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 intercambiar salado salado también también clase clase alar alar soplo soplo empujar empujar perezoso cuarto cuarto béisbol béisbol poema 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 acerca de acerca de acerca de alrededor 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 enseñar 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 Lánfar 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 Minúsculo 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 Suerte 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 Volverse 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 Pesado 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 Temor 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 Poema 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 Acerca De Acerca De Alrededor Alrededor Enseñar 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 Lánfar Lánfar Minúsculo Minúsculo Mínculo Suerte. Suerte. Volverse. Volverse. Pesado. Pesado. Temor. Temor. Gatito. 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 Perdón. 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 Privado. 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 Nervioso. 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 Periódico. 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 Prestar. 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 Siglo. 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Escoger. 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 Media. 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 Gatito. Gatito. Perdón. Perdón. Privado. Privado. Nervioso. Nervioso. Periódico. Perdón. Periódico. Prestar. Prestar. Siglo. Siglo. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Pañuelo. 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 pañuelo porque 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 lengua 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 calma 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 cocina 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 vecino 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 mani 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 algún lado algún lado algún lado frase 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 una vez una vez una vez una vez una vez Pañuelo Pañuelo ¿Por qué? ¿Por qué? Lengua Lengua Calma Calma Cocina Cocina Vecino Vecino Maní Maní Algún lado Algún lado Frase Frase Una vez Una vez Sentar 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 Corona 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 Fiebre 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 Pueblo 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 Aumento 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 Vacaciones 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 Castillo 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 Dolor de Muelas 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 preferir, unirse, 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 sentar, 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 corona, corona, fiebre, fiebre, pueblo, pueblo, aumento, vacaciones, vacaciones, castillo, castillo, dolor de muelas, dolor de muelas, preferir, preferir, unirse, unirse, entregar, 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 gatear 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 detrás 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 esta 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 dinosaurio 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 ruidosamente 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 rosa 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 mercado 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 simpático 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 casar 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 entrar entrar gatear gatear detrás detrás está está dinosaurio dinosaurio ruidosamente ruidosamente rosa rosa mercado mercado simpático simpático casar 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 en contra en contra en contra Encontra. Bloquear. 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 Diccionario. 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 Exprimir. 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 Suministro. Suministro. Exprimir. 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 SOLITARIO TRABAJO HUELGA ENTRE ENCONTRA BLOQUEAR DICCIONARIO DICCIONARIO EXPRIMIR EXPRIMIR SUMINISTRO SUMINISTRO CONSTRUIR CONSTRUIR SOLITARIO SOLITARIO TRABAJO 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 HUELGA HUELGA ENTRE ENTRE COSTAR 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 LAVANDERÍA 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 Asistir. 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 Despierto. 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 Durante. 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 Nadie. 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 Ya que. Ya que. Ya que. Ya que. Propio. 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 Ciencia. 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 Ciencia Restaurar 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 Costa Costa Lavandería Lavandería Asistir Asistir Despierto Despierto Durante Durante Nadie Nadie Ya que Ya que Propio Propio Ciencia Ciencia Restaurar 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 Pelar 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 Trozo 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 Discutir. Discutir. Isla. 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 Medicina. 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 Pared. 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 Dejar. 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 Dibujar. 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 Oscilación. 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 Ope. TSO. TROZO. 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 Medicina. Medicina. Pared. Pared. Dejar. Dejar. Dibujar. Dibujar. Oscilación. Oscilación. Partido. 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 Llenar. Partido. Llenar. 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 Martillo. 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 Ordenado. 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 Favorito. 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 Pareja. 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 Excepto. 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 Un décimo. Un décimo. Un décimo. Un décimo. Uña. 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 Partido. Partido. Llenar. Llenar. Martillo. Martillo. Ordenado. Ordenado. Celebrar. Celebrar. Favorito. 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 Pareja. Excepto. Excepto. Un décimo. Un décimo. Uña. Uña. Pasar. 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 Tradicional. 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 De todas formas. De todas formas. De todas formas. De todas formas. Recoger. 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 Teatro. 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 Accidente. 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 alguna siempre 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 dibujos animados dibujos animados dibujos animados dibujos animados pasar pasar tradicional tradicional de todas formas de todas formas recoger recoger teatro teatro accidente accidente inteligente 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 alguna 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 siempre 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 dibujos animados dibujos animados Polvo Servir 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 Milagro 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 Himán 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 Bastante 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 Límite 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 Joven Joven Palacio 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 Cada 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 Obtener 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 Polvo 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 Servir 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 Milagro 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 Himán 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 Bastante 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 Límite 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 Joven 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 Palacio 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 Cada 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 Obtener 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 Práctica 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 Dedo 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 Valor 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 Lobo 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 Temeroso 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 Que 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 contar 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 omitir 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 problema 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 estanque 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 práctica práctica dedo valor 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 lobo lobo temeroso temeroso que 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 contar 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 omitir omitir problema 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 estanque 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 perfecto 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 cosecha 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 salvar 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 necesitas necesitar 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 Hilo. Viaje. 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 Juntado. 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 Tos. 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 Abrazo. 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 Peine. 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 Perfecto. Perfecto. Cosecha. Cosecha. Salvar. Salvar. Necesitar. Necesitar. Hilo. Hilo. Toc. 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 abrazo abrazo peine peine pegamento 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 círculo 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 grado 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 segundo 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 regreso 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 regalo 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 Diferente 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 Tipo Tipo Creer 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 Trimestre 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 Pegamento Pegamento Círculo Círculo Grado Grado Segundo Segundo Regreso Regreso Regalo 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 Diferente Diferente Tipo 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 Creer 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 Trimestre Trimestre Vestir 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 Generalmente, que, 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 opuesto, opuesto, opuesto. Opuesto, famoso, 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 ruidoso, ruidoso. Ruidoso, ruidoso. Baño, baño, baño. Diseñador. 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 Nosotros. 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 Garaje. 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 Vestir. 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 Generalmente. 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 Que. Que Opuesto Opuesto Famoso Famoso Ruidoso Ruidoso Baño Baño Diseñador Diseñador Nosotros Nosotros Garaje Garaje Mitad 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 Excitar 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 Difícil Selva 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 Parecer Parecer Saber 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 Agrio 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Vela 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 Alumnos 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 Excitar. Difícil. Difícil. Selva. Selva. Parecer. Parecer. Saber. Saber. Agrio. Agrio. Fuera de. Fuera de. Vela. Vela. Alumno. Alumno. Malo. 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 Plato. 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 Desconcertado. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Playa. Playa Oír 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 Mediante 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 Dormir 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 Máquina 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 Alguna Cosa Alguna Cosa Alguna Cosa Alguna Cosa Malo Malo Plato Plato Desconcertado Desconcertado Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Playa 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 Oír Oír Mediante 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 Dormir 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 Máquina Máquina Alguna Alguna Cosa Alguna Cosa Preguntarse 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 1988 VARIOS 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 ENTENDER 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 Ladrón 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 Tamaño 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 Habla 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 Crear 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 Ganancia 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 Aventuras 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 Fecha 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 Preguntarse Preguntarse Varios Varios Entender Entender Ladrón Ladrón Tamaño Tamaño Habla Habla Crear Crear Ganancia Ganancia Aventuras Aventuras Fecha Fecha Espacio 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 Lago 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 Tomar 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 EXTRAÑO EXTRAÑO CIERTO 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 GUSTO 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 CONTIENE 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 YA SEA YA SEA YA SEA YA SEA YA SEA HIERBA 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 GROSERO 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 ESPACIO 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 LAGO LAGO TOMAR TOMAR EXTRAÑO 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 CIERTO 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 GUSTO 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 grosero suelo gol 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 lágrima 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 doble 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 barato 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 agradable 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 será 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 deseo 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 empresa 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 brillar 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 suelo suelo gol gol lágrima lágrima doble doble barato barato agradable agradable será será deseo deseo empresa empresa brillar brillar persona 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 mermelada 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 Diario 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 Carrera 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 Oscuro 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 Mayo 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 Línea 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 Barrera Barrer 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 Burbuja 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 Cueva 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 Persona Persona Mermelada Mermelada Diario Diario Carrera Oscuro Oscuro Mayo Línea Línea Barrer Barrer Burbuja Burbuja Cueva Cueva Honesto 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 Más 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 Guía 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 Confian Confianza Siempre coro Del Mono Conseguir Corto, querido, 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 querido. Disparar, 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 primero, primero, primero. Frustrar, 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 frustrar. Silencio, silencio, silencio. Honesto, honesto. Más, guía. Confianza, confianza. Corto, corto. Querido, querido, disparar, disparar, primero, primero. Frustrar, frustrar, silencio, silencio. Incluso, 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 incluso. Mordedura. 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 Cebra. 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 Pronto. Pronto. Pronto Pronto Ambos 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 Reparar 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 Mantener 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 Ignorar 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 Exterior 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 Incluso Incluso Mordedura Mordedura Cebra Cebra Pronto 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 Ambos Ambos Impacidos Repar EXTERIOR GRITAR GRITAR ODIO 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 VIDA 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 ABURRIDO 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 GRABAR 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 Génzima. 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 Tímido. 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 Confundir. 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 Estas. 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 Explique. 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 Estar. 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 Odio. Odio. Vida. Vida. Aburrido. Aburrido. Grabar. Grabar. Encima. Encima. Tímido. 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 Confundir. Confundir. Estas. Estas. Explique. Explique. Estar. 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 OCTABO. 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 ESPECTÁCULO. espectáculo 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 a menudo a menudo a menudo a menudo podría 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 gimnasio 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 brillante 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 perder 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 entre 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 y bueno 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 fracaso 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 octavo 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 espectáculo espectáculo a menudo a menudo a menudo a menudo podría 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 no a menudo a menudo a menudo brillante perder perder entre entre bueno bueno fracaso fracaso estación 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 otro 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 mencionar 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 estúpido 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 séptimo 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 ángel 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 debe 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 ya 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 tesoro 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 hambriento 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 Estación Estación Otro Otro Mencionar Mencionar Estúpido Estúpido Séptimo Séptimo Ángel Ángel Debe Debe Ya Ya Tesoro Tesoro Hambriento Hambriento Sin 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 Sexto 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 Tal 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 Medida 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 Estante 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 Cielo 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 Piloto 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 Ganador 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 Traer. 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 Sin. Sin. Sexto. Sexto. Tal. Tal. Medida. Medida. Estante. Estante. Cielo. Cielo. Piloto. Piloto. Ganador. Ganador. Cansado. 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 Traer. 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 Apreciar. 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 Fijar. Cijar. Fijar. Cijar. 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 cuyo introducir 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de cómodo 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 capitán 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 niño felicidades graduado 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 apreciar apreciar fijar 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 cuyo 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 introducir 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 encargarse de encargarse de cómodo cómodo y capítulo capitán 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 Graduado Muerto 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 Excursión 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 Paraguas 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 Paquete 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 Patata 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 Desperdicios 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 Poder 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 Mente 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 Paz 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 Esperar 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 Muerto 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 Excursión Excursión Paraguas 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 Paquete 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 Patata Patata Desperdicios 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 Poder 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 Mente Mente Paz Paz Esperar Esperar Basto 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 Mareado 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 Chino 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 Idioma 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 Audiencia Audiencia Laico 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 Museo 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 peligroso además además araña 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 basto mareado chino chino laico 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 museo peligroso peligroso además además araña araña pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado con rapidez con rapidez con rapidez con rapidez orden 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 esconder 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 áspero 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 así o o o no o o pedir disculpas globo cualquier cosa cualquier cosa pedir prestado pedir prestado con rapidez orden orden esconder esconder áspero áspero seguir permitir permitir pedir disculpas pedir disculpas globo globo cualquier cosa cualquier cosa público 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 excursionismo 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 océano 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 moderno Moderno Venta 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 Juntos Interesante 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 Tarro 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 Delicioso Delicioso Campo 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 Público Público Excursionismo Excursionismo Océano Océano Moderno 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 Venta 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 Juntos 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 Interesante Juntos Campo. Campo. Correcto. 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 Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Rodar. 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 Ingeniero. 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 Leer. 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 Enojado. 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 Continuar. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ver. Ver, 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 correcto, 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 paso de peatones, paso de peatones. Rodar, rodar, ingeniero, ingeniero, leer, leer, enojado. Enojado, darse cuenta, darse cuenta. Continuar, continuar, por favor, por favor. Ver, 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 dolor, 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 dolor. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Pasta dental. Momento. 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 Sí. 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 Gerir. 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 Escapar Suficiente 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 Oficina postal Oficina postal Oficina postal Oficina postal Rápido 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 Subida 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 Dolor Dolor Pasta dental Pasta dental Pasta dental Herir Erir Escapar 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 Suficiente 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 Oficina postal Oficina postal Oficina postal Oficina postal Rápido Rápido Subida Subida Gastar 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 Entrada 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 Importante 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 Mesa 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 Baloncesto 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 Forma Forma Computadora Pasado Tema 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 Soleado 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 Gastar Gastar Entrada Entrada Importante Importante Mesa Mesa Baloncesto Baloncesto Forma Forma Computadora 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 Pasado 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 Tema 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 Soleado 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 Programa 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 Asustado Asustado Duplo 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 Señor 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 Cuál 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 Pensar 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 Suave 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 Piso 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claramente 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 Programar Programar Asustado Asustado Dubbo Dubbo Señor Señor Cuál Cuál Pensar Pensar Suave Suave Piso Piso ¿Por qué? ¿Por qué? Claramente Claramente Culpa 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 Espere 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 Solamente. 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 Rasguño. 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 Par. 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 Nada. 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 Premio. 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 Trastornado. 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 Insecto. 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 Quejar. 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 Culpa. Culpa. Espere. Espere. Solamente. Solamente. Rasguño. Rasguño. Par. Par. Nada. Nada. Premio. Premio. Trastornado. Trastornado. Insecto. Insecto. Quejar. Quejar. Aunque. 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 ¿Dónde? 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 Nunca. Nunca. Ambulancia. 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 Dulce. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a Diferencia 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 Movimiento 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 Imagen 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 Petróleo 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 Aunque Aunque ¿Dónde? ¿Dónde? Nunca Nunca Ambulancia Ambulancia Dulce Dulce Junto a Junto a Diferencia Diferencia Movimiento Movimiento Imagen Imagen Petróleo Petróleo Dinero 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 Firmar 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 Útil 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 Amargo 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 Valioso 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 Estornudar 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 Encontrar 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 Querer 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 Universidad Universidad Descanso Descanso Dinero Firmar Firmar Útil Útil Amargo Valioso Valioso Estornudar Estornudar Encontrar 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 Querer 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 Universidad 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 Descanso Descanso Delicente 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 Diligente 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 Arena 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 Temprano 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 Mejor 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 Prisa 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Dentro 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 Medio 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 Historia 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 Sangre 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 Diligente 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 Arena Arena Plena Temprano 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 Mejor 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 El respeto El respeto El respeto Dentro 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 Medio 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 Historia 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 Crecer 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 Promover Promover. 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 Olvidar. 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 De acuerdo. Pertenecerá. 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 Armario. 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 Efectivo. 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 Paso. 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 Dar. 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 Manera. 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 Crecer. Crecer. Promover. Promover. Olvidar. 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 De acuerdo. De acuerdo. Pertenecerá. Pertenecerá. Armario. 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 Efectivo. Efectivo. Paso. Paso. Dar. Dar. Manera. Manera. Escucha. 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 Cuidadoso. 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 Marzo. 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 Dividir. 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 Grieta. 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 Saco. 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 Así que. Así que. Así que. Bañera. 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 Cuidado. 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 Perdonar. 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 Escucha, escucha, cuidadoso, 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 marzo, marzo, dividir. Dividir, grieta, grieta, saco, saco, así que, así que. Bañera, bañera, cuidado, cuidado, perdonar. 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 Perdonar.